Ahora es cuando llega a tus manos y decides si merece la pena la espera después de Vulcano Creías que era mi esquela, pero son 633 líneas que queman Cuidado, yo talo, árboles de tanto escribir, oye quería sufrir, semi contrincante deshago Tramas, desamo damas, vaya descaro, al micrófono suelto un puto legado Con los focos aumentan los grados, aguanto 50, yo indago en lo que otros nada más aparentan Despierto de una vez, pues que no te das cuenta que te quieren vender algo que no representa Revienta el saco del avaricioso socio, apostamos por la calidad, no por lo vistoso Creemos en crear jamás, en causar destrozos, yo quiero seriedad y lo demuestro en el folio En este óleo gris mi salsa, mi territorio, como saco sin problemas todo el repertorio Ahora di quien tiene fuera el trabajo más sólido si hablamos de mí Hablamos de semi robótico, lo lógico sería marcharse a dormir Pero no puedo fingir que lo di todo claro que puedo seguir Especialista en ver el film mientras se trenza Yo escribo el guión, que luego interpreta Celesta Te gustaría saber de lo que hablamos, ahora y siempre vamos a hacerte ver Que después de todo lo que ya se han dado, cada paso ha sido en vano Danos la razón, haciendo la lección, RN 2012, secuencias, una nueva visión La voz de la experiencia habla, pero no la oigo En tu cara hay seriedad, pero poco en el folio Ahora tiene sentido escribir Cuando ves que cada día se lupea o rapea o estudia el latín La asignatura pendiente es vivir La mayoría catea o si no, quién sabe ser feliz Contestan los grillos, rapean los gallos Vacilan los niños, me ignora la radio Mejoro sin ensayo, me arriesgo si salgo Buscamos la droga y rechazamos el cambio Ya no me sacio con na', un nihilista Sabe que el objetivo vendrá, pero sin prisa Hay mucho que explorar, saca otra libreta La lista del karma jamás, la vida es una mierda Empezamos con toda la ilusión del mundo Pero cada día quedan mucho menos grupos Siempre con lo clásico en minutos Sale un nuevo párrafo que da la vida y te olvidas del luto Yo voy más allá del utro, puta me involucro Y desde ya lo digo, Málaga es el núcleo Mi texto crece como la ambición del público En directo convenzo como un grupo de culto Yo solo busco la esencia en cada sample que corto Y si relujo es paciencia en cada línea que suelto Al puño en alto represento, asiento a nicks Porque cuando anocheces enciende mi nick Eh, gustaría saber de lo que hablamos Ahora y siempre vamos a cc ver que después de todo lo que ya has andado Cada paso ha sido en vano Danos la razón, atienda la lección RN-2012, secuencias, una nueva visión La voz de la experiencia habla, pero no la oigo En tu cara hay seriedad, pero poca en el folio BAMBAN, Chiqui Chiqui BAMBAN TIEMPO PARA DJPPL